Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Conseguirnos una pita, la ponemos en la mitad del radio y ya con el pincel, vea, eso se va solo Hoy estamos realizando un mural para conmemorar las víctimas del accidente de hace un año del equipo chapecoense El proceso del mural como tal empieza desde antes de empezar a pintar Se hace, como te digo, se busca algún tipo de referente, se investiga un poco sobre el tema Se hacen posibles bocetos, después se elige la composición que más guste Después empezamos a, el espacio lo vemos, lo adecuamos, lo limpiamos Posteriormente trazamos las imágenes a proporción Miramos que si estén bien equilibradas y empezamos ya a echar la pintura como tal Nos dividimos pues las labores de Santiago y yo Trabajo yo más la parte de vinilos y brocha y él trabaja más la parte de aerosol Yo en este momento estoy encargado como de las plumas y los detalles que tienen efectos pues con la brocha Nos dimos la tarea de investigar, de ir un poquito más a fondo De no solo retratar lo que es el equipo sino también su gente Y tiene la imagen de un niño llamado el indiesiño más conocido Pues es la mascota del chapecoense Nos refleja la pasión por el fútbol Hay muchas emociones encontradas De sensibilidad, de recordación De no dejar pasar en blanco un evento En lo personal la verdad me siento un poco raro A mí la tragedia me tocó muy de cerca Hace un año cuando supe lo de la noticia como hincha del fútbol que soy Me dolió porque no me hubiera gustado que mi equipo estuviera pasando pues por lo mismo Nunca me imaginé también que un año después iba a estar haciendo este homenaje Las trenzas con los rojos le hago los videos con aerosol, sí o no Sí Y Pili le hace las texturas aquí de las plumas Igual Santi, por favor, le pegamos otro pasosito de blanco Mira que faltan los tramos de arriba La idea es que avancemos bastante ahí Después para que empecemos a hacer la textura del fondo Muchas veces se me pasó por la cabeza poder pintar algo, reflejar eso Por medio del mural que haya una memoria activa De una manera positiva también para recordar Para mí me parece que utilizar el muralismo y el street art como parte de hacer una conmemoración Eso hace que tenga un impacto social y artístico mucho más importante en la comunidad Porque igual la comunidad cuando pasa y lo ve Quiere saber en qué estamos trabajando La gente se siente comprometida en cuidar las cosas Entonces de pronto una placa se vuelve algo mucho más un pedazo de cemento con un nombre Que muchas veces no van a entender A fraternidad ye que naceu de esa gran ye tristeza e indestructible Eso significa que la hermandad que nació a través de una gran tristeza es indestructible Y créanme que es así Entonces señor cónsul, de verdad, a todo el pueblo de Brasil En nombre de Colombia, en nombre de Medellín Nuestro afecto Y hoy este símbolo Que en su momento se convirtió en un símbolo de tristeza Hoy es un símbolo de esperanza Y por eso este mural En honor a las víctimas En honor a Chapecoense En honor a todos En honor también a esta ciudad En honor al país Muy, muy contentos Muy alegres Sobre todo por la reacción de la gente Por lo que nos decían Nos manifestaban Pasaban el muro Conversaban La verdad me lleno de mucha nostalgia también Pero a la final Como que se refleja todo lo que Lo que se tenía aquí Como en el corazón Después de tanto El mensaje que tiene que quedar también Para Medellín, para Colombia Es que nos unamos En torno a lo fundamental Que es la vida Y el respeto por el otro